bienvenidas mis chicas a un nuevo vídeo nuevo blog gracias por estar aquí nuevamente chicas seguimos miren el día de hoy saben que yo voy regularmente a la tiendita los días miércoles entonces miren me encontré este es algo para poner las fotos por aquí les voy a poner una una fotito para que ustedes lo vean bien armado pero miren así es otra cosa que me estoy encontrando en la tiendita fue este case para el flaco de dragon ball miren a él le encanta dragon ball goku todo eso a él le encanta miren me lo encontré también estuve encontrando que no lo puedo creer miren este pequeño busto se ve precioso miren yo lo voy a poner en las repisas de la cocina y lo voy a estar poniendo ahí este me encanta se ve hermoso y ahí lo voy a estar poniendo también encontré no compré muchas cosas porque tampoco no me quiero llenar de tantas chácharas pero si este así como lo que más me encantó si lo lo agarre es este como macetero pero también lo puedes agarrar como para las brochas como para poner tus plumas más está precioso igual está pequeño se pueden dar cuenta casi está del mismo tamaño del busto si no es que hasta más pequeñito pero se ve muy muy hermoso también estoy encontrando miren esta tablita en su base cita y todo porque yo creo que si la había hubiera encontrado suelta hubiera estado rota despostillada o algo y miren esta me encantó pensando que para el baño darle esto este no me gustan estas manchitas como que no mucho me agradan me gustaría más este blanco miren también aquí está este que lo encontré en caja miren esto es como para el baño miren esto es como para el baño ya no tiene más ya no basura yo me imagino que por si las quieres colgar o algo así trae estas bases, miren como para pegarlas a la pared, estos chupones este me encantó pero yo creo que lo voy a usar más para la cocina, para la esponjita de la cocina y estos, miren, les digo que yo los veo como para el baño pero sí me gustaría como organizadores, no sé y traen aquí sus pegamentos y traen esto, miren, yo les digo que son como para el baño ¿verdad? ¿cómo pondría yo esto? ¿así? ¿o al revés? ay no tengo ni idea ni cómo, ¿eh? me doy la vuelta, no tengo ni idea, tengo que ver, porque no trae ni instructivo, ya no trae nada entonces pues no, pues no sé cómo lo voy a poner buenos días mis chicas, hoy es jueves, es bien tempranito, no son ni las 7 de la mañana y ya vamos, hoy Owen tiene una cita médica con la doctora que lo diagnosticó hace ya mucho tiempo entonces esta es una cita médica anual este que le hacen su revisión, ¿verdad? para ver qué tanto avanzó, en qué se atrasó este todo eso, su seguimiento y pues ya vamos mis chicas, hoy nos tocó levantarnos más temprano de lo normal para irnos a la cita de este pecho durmiente que no se quería levantar y a ver si hoy, espero que sí, no salgamos tan tarde que sea algo rápido este, para que alcance a ir a su paseo de las calabazas que tiene hoy por parte de la escuela ya viene listo todo por si salimos con tiempo suficiente pues alcanzamos a llevarlo a la escuela ay chihuahuas me iba a pasar, ya no alcancé hijo de la me tocó esperarme la luz roja de buenas de buenas ganas sí me la ando pasando sí me la ando pasando me traje mi cafecito mi cafecito ando tomando ahorita cafecito negro las mañanitas no sabe así que qué delicioso que qué bruto, ¿verdad? pero dicen que es mejor tomar el café negro en las mañanas que tiene más beneficios entonces pues vamos a hacer caso ¿verdad? vamos a hacer caso a lo que nos están diciendo aunque no les voy a negar que es un cafecito con cremita y y es ya me rebasaron han de tener mucha prisa este su cafecito con cremita su bolita delicia desayuno ha sido la mañana vean ustedes como es bien temprano juraría yo en mi mente que casi no hay tráfico aquí en la cámara se ve más clarito de lo que se ve en realidad se ve un poquito más oscurito miren todo ese tráfico que hay como yo levanto un poquito más tarde pues pienso que todo el mundo se levanta igual pero no, miren toda la gente que ya va a trabajar y uno a sus citas médicas buenas tardes feliz sabadito ya nos vamos ay que pa por el chiste que están contando aquí vean ustedes no me ponen atención no, no, no bienvenidos bienvenidos a todos flaco payaso es que el chiste decía así decía mi amor ¿cuántos te comiste? le pregunta el marido a la esposa mi amor ¿cuántos te comiste? y dice pues contigo son 18 dice de tacos estúpido de tacos vean que cosas anda escuchando y vean el otro miren ya le entiende ya nos vamos hoy a a celebrar el compañero de mi sobrina si puedo les grabo un poquito porque como que no les gusta mucho salir en cámaras salir en cámaras entonces si se dejan yo les grabo y lo que se pueda grabarles pues se los comparto pero para seguro mañana mañana si se les puede grabar para allá no hay ningún problema así que si no nos vemos en el transcurso nos vemos mañana ven buenos días feliz domingo amaneciendo con el chefcito yair como que yair flaco chefcito el flaco pues miren el huevito tiene como uno de los que venden en en no quiero nada miren por lo mientras en lo que él sigue preparando les voy a mostrar los míos miren aquí están ahorita te lo doy espérame es que le había prestado mi teléfono a tiago miren aquí está mi mini croissant tiago me estás moviendo la mano mi micro croissant con mi café mi taza delicioso ya estoy terminando mi cafecito después de que el flaco se preparó los croissants estuvieron bien ricos estuvieron bien sabrosos los preparé y con mucho amor con mucho amor y ahorita ya nos vamos a listar para irnos a este a una a un almuerzo comida desayuno comida hay comida ya es a la una entonces nos vamos a ir a listar entonces nos vamos a ir a listar para para irnos y no regresar tan tarde porque pues ya hoy es domingo hay que alistarnos para mañana que comienza otra semana gracias a Dios pues hay que aprovechar y el flaco me debe mi ida a homewoods porque estaba viendo que en homewoods hay unas tacitas que yo necesito urgentemente para la temporada de navidad este para navidad entonces pues necesito ir a ver si las encuentro si hay en esta homewoods que está cerca de la casa yo digo que está cerca pero está como a 10 minutos 10-15 minutos porque cerca puede ser al lado pero al lado pues no está este quiero ir a ver si las encuentro y este y ya pasar a comprar la pintura para terminar de pintar esa puerta porque dice Johan que parece de terror ya me dijo mamá cuando vas a terminar porque eso se ve feo si así se ve feo del otro lado se ve más feo porque nada más le dice chun 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 y ya no te da pero diles que es porque eres bien desesperado ya quieres quieres abarcar mucho y no abarcas tanto mira ve nada más o sea te quedas a la mitad ¿qué me habrá querido decir? que quieres hacer muchas cosas a la misma vez y luego pues es una mujer muy ocupada tienes muchísimas cosas que hacer y muy imperativa así como que como que ay si quieres hacer todo y luego haces tantito aquí y haces tantito ayer entonces es una mujer muy ocupada corazón bájale al ritmo bueno pero por lo mientras ahorita voy a ir a ver si ya terminó la secadora ¿no? si ya 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 terminó y hay que sacar al frustilín al baño porque me anda dando guerra con su campañita sorpresa que los ha que no se vea que ya lo usó es que estaba frío es que estaba frío es que estaba frío para que ya se quiten ese se quema porque la mesa ya está eso era como para mí aguantela aguantela ya lo ensució no es cierto ay no es cierto que se lo ponga que se lo ponga es lo que quiere doña Yola que le digan no se dio cuenta no ya no como capa bravo que lo abra ay rompan ese si lo amarraron para que no lo saque no se rompe el dedo no se rompe el dedo no se rompe que la rompa a ver a ver que se lo ponga 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 así por encimita ay otro ay doña Yola se puede que se portó bien ¿dónde? vean 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 ooooh 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 que se lo ponga no 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 que se lo ponga a ver no porque se va a decir eso ooooh ooooh que te va a quedar mamá ay adrián ay adrián tu ooooh 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 que guapa de nada de nada de nada te gusto más los aretes que te dio tu hijo ah no no mamá mamá venían de una bolsa regalas nosotros les trajamos la idea pero ellos te lo jajajaja jajaja